Como sabéis, tenía que pedir la autorización para la firma de ese protocolo de intenciones para ese proyecto que tiene muy buena pinta y lo único que he transmitido al Pleno y sobre todo por traer la documentación original, la correspondencia original, para que todo el mundo pudiera contrastar la información que se da y sobre todo porque también dentro de la corporación hay siglas políticas que pueden echar una mano diciéndole a los suyos, a sus representantes, bien en Madrid, bien en Sevilla, que ayuden en ese sentido, en el sentido del escrito, la credencial que les pido de colaboración dentro de sus competencias, recursos y normativa a la que están sometidos, es decir, la Consejería de Industria, la Consejería de Empresa, la que sea Menester, que está ahí dividido, que nos dé un escrito diciendo que la Junta de Andalucía está, apoya y colaborará en ese proyecto y demás. Y así mismo a la Dirección General de Asuntos Internacionales en lo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, como os decía, vengo a recabar esa autorización para firmar el protocolo y al mismo tiempo a comunicarle a las demás siglas que si llaman a los suyos y le dicen oye, mandarle el escrito esto al alcalde de Linares, lo necesitamos todo, porque es un proyecto real y que se puede hacer perfectamente y sería una salida para Linares. Ya está ahí, yo lo que quiero es que se muestre la voluntad, porque ha habido muchos que se han abortado tiempo atrás. Y entonces lo que no quiero es que eso ocurra más y ya está ahí, y que no quede por la unidad de acción y por la voluntad de, por trabajárselo y pelearlo, ¿no? Sencillamente. Y esto no es electoral, que es lo que les he dicho, que viene esta fecha, claro, si es que yo empecé a mover esto a mediados del año pasado y las correspondencias primeras las tengo precisamente en noviembre, ¿qué pasa? Pues que adelantan las elecciones autonómicas al día 2 de diciembre. ¿Por qué? Pues ya no tenía nadie, ¿a quién puedo mover en ese sentido? Porque las competencias las tiene fundamentalmente la comunidad autónoma en esos asuntos. Pues hasta que no ha habido ya una, realmente, una nueva corporación, un nuevo parlamento y una nueva constitución en la Junta de Andalucía y con los representantes de las distintas consejerías, pues no he podido hacer más en ese sentido, ¿vale? Queríamos reiterar nuestra posición sobre la liquidación del Patronato de Bienestar Social, sobre nuestro voto en contra, porque nos parece un asunto muy importante en la situación actual en la que está Linares. La liquidación o la disolución del Patronato el 21 de diciembre del 2017 se solventó o tuvo un resultado en la votación de 14 votos a favor, 9 en contra y una abstención. Y hoy ha habido, como habéis visto, un cambio y solamente ha tenido dos votos en contra, que son los del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Nos hemos mantenido en esta posición porque seguimos pensando que nos parece inadmisible que salga un saldo positivo de 1.300.000 euros en el año 2017, pero que, como he dicho en mi intervención en el Pleno, ha habido otros años que también ha habido saldo positivo, remanente de tesorería positivo y que hablamos de millones de euros. Esto lo han denunciado los sindicatos en su día porque este dinero ha servido para pagar deuda. Y nos parece una cuestión en la situación en la que está Linares, normalmente hubiera sido algo inadmisible, pero en la situación en la que está Linares, con tantas familias con necesidad que sobren millones de euros y que se utilicen, porque, claro, cuando hay un remanente positivo de tesorería se utiliza para pagar deuda según la ley de estabilidad presupuestaria, pues hay que evitar que sobre, entre comillas, ese dinero. Entonces, nos reiteramos en esa posición, seguimos pensando lo mismo, hemos sido el grupo municipal que ha mantenido la misma posición y nos preocupa también la situación de los trabajadores. No es verdad que no lo sepan, como ha dicho el señor alcalde, sí lo saben. Están negociando los trabajadores, o mejor dicho, los representantes sindicales de los trabajadores del antiguo patronato de bienestar social, están negociando para tener la integración en igualdad de condiciones con los trabajadores del ayuntamiento. Y la cifra que nos han dado los representantes sindicales es de 120.000 euros de ahorro para el ayuntamiento porque no le pagan a los trabajadores esa diferencia salarial. 120.000 euros anuales. Los trabajadores del patronato son laborales y para llevar una demanda tendrían que, solo se les reconoce un año de retroactividad. Entonces, si siguen las negociaciones y el ayuntamiento sigue ahorrándose ese dinero mensual de no pagarle esta diferencia salarial a los trabajadores, los trabajadores del antiguo patronato van a perder todos esos meses de cobrar esa actualización o de equiparación, mejor dicho, del salario. Por eso nos preocupa y los trabajadores no están tan tranquilos porque ya llevan meses cobrando de menos. Lo de la tranquilidad no es cierto y que no lo sepan, tanto el alcalde como el señor concejal de recursos humanos, si lo saben, conocen la situación y están negociando. Pero esto se retrasa mucho en el tiempo y los trabajadores están preocupados. Y nosotros también porque se nos prometió o se nos aseguró que la integración iba a ser en igualdad de condiciones. Es decir, ahí entra la equiparación salarial. Y desde luego en la situación en la que está Linares también, con respecto a las ayudas sociales y a las políticas sociales, pues nos parece un despropósito que haya un saldo positivo de 1.305.000 euros. Gracias por ver el video.